Música 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 El sábado temprano tengo que volver El sábado temprano tengo que volver Música Música Porque voy pa' la fiesta de Paco Ya he estado bailando y saben Porque voy pa' la fiesta de Paco Que había estado bailando Isabel Tu mami que yo también le invito Tu mami que yo también le invito Esa fiesta tiene que estar linda Esa fiesta tiene que estar linda Allá nos tomamos los laguitos Ay, quiero bailar con la iña Allá nos tomamos los laguitos Ay, quiero bailar con la iña Gracias por ver el video